Amigos de Columbia Motors, un gusto saludarlos, hoy nos vinimos a conocer el nuevo Photon Tunland G7 que está espectacular y está con nosotros don Pedro Dobles, gerente de Cori Motors, don Pedro bienvenido a Columbia, gracias por recibirnos y cuéntanos que es este nuevo Photon Tunland G7, un poco la novedad que tienen ustedes, bienvenido a Columbia Gracias Tony por venir, acompañarnos hoy el día de hoy, estamos lanzando el Tunland G7 en versiones manual y automática, estamos muy emocionados realmente, la versión manual empieza de los 33 mil 900 dólares entonces es un excelente precio para el tipo de vehículo que estamos ofreciendo, es realmente una propuesta de valor muy buena, un motor 2.0 turbodiesel, 163 caballos de fuerza, 300 newton de metros de potencia entonces realmente muy emocionados del vehículo que tenemos, en la versión automática tenemos una caja de 8 velocidades ZF que es una tecnología alemana tiene muchas asistencias en la parte de seguridad, 6 bolsas de aire, tiene la colisión frontal, te avisa si hay un vehículo que está adelante que va a parar, el te avisa tiene el modo de punto ciego a los lados en los retrovisores, entonces nunca vas a tener un punto ciego cuando vas manejando realmente muy emocionados y la parte 4x4, todo el sistema es electrónico, modo auto, for low, for high, entonces realmente muy emocionados de lo que tiene este vehículo Hay que probarlo entonces también en todos los modos, hasta el modo 4x4 lo podemos probar Vamos Tony, lo probamos Vamos entonces, muchas gracias Don Pedro por recibirnos y vamos a ir a probarlo Démosle, vamos a la pista 4x4 Tenemos una pista que se distribuye de varias maneras, vamos a tener una que le llamamos la Chiripón, entonces es una cuesta bastante pronunciada vamos a probar también la articulación del vehículo y los ángulos de ataque que tiene, tanto de entrada como de salida Vámonos entonces, vámonos Vámonos a probar el nuevo Tumland G7 Vamos a ver el nuevo Tumland G7 Espectacular este nuevo Photon Thunland G7, ahí vieron el recorrido, realmente es un chuzo Douglas, muchísimas gracias de verdad por este recorrido, invitarlos para que visiten en verdad Cori Motors y para que puedan también tener más de esta información de este nuevo Photon. Claro, claro, más bien muchas gracias a ustedes, ahí lo tienen, ya el Photon lo tenemos disponible en todas las agencias de Cori Motors, se pueden acercar, lo pueden probar, lo pueden ver y lo podemos entregar ya para finales de diciembre. Muchas gracias, este fue el Test Drive Columbia con el nuevo Photon Thunland G7.